El Consejo de la Persona Joven invita a todas las agrupaciones de personas jóvenes entre los 12 y 35 años de la región Brunca a registrarse en una base de datos regional. Para ello facilita un enlace. La invitación es para las agrupaciones artísticas, religiosas, culturales, ambientales y otras. Todos los grupos son invitados a formar parte. La información será utilizada para coordinar acciones y fortalecer redes que busquen la representación de las personas jóvenes en los diversos sectores de la sociedad. Este breve registro pretende actualizar las bases de datos de las organizaciones conformadas por jóvenes de la región Brunca. Según la Ley 8261, las personas jóvenes se comprenden entre los 12 y 35 años de edad. Entre las consultas que tienen que llenar está el nombre de la organización, cantón donde se ubica, contactos de la persona encargada, tipo de organización, cantidad de personas que forman parte, días de reuniones y constancia y si quieren formar parte de las actividades del Consejo de la Persona Joven. Para más información pueden escribir al correo electrónico o llamar al número telefónico 2789-9269.